Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Dirección Municipal de Salud implementará cinco módulos de atención médica en playas de Ixtapa y Ciguatanejo, además de dos puestos de promoción a la salud en las dos terminales de autobuses del municipio, con el propósito de acercar los servicios a los turistas. Según información otorgada por el director de salud, Onassis Pinzón Oregón, los módulos tanto en playas como en las terminales de autobuses se implementarán a partir del sábado 13 hasta el domingo 28 de abril del 2019, mismos que contarán con personal médico, enfermeras, promotores y servicio general. Los módulos estarán en las playas Larga, Principal y La Ropa, ubicadas en Ciguatanejo. En lo que respecta a Ixtapa, la atención médica se brindará en Playa Linda y El Palmar. Además de la consulta general, cada puesto temporal estará abastecido de medicamento del cuadro básico, así como fármacos para combatir diarrea, dolor abdominal y de cabeza, que son los más comunes. Además de la donación de vida a suero oral y gel antibacterial. En las terminales se brindará información preventiva en folletos sobre los posibles padecimientos que puede llegar a sufrir un turista en el binomio de playas. Asimismo, Pinzón Oregón informó que tendrán una brigada de control sanitaria para atender temas de inspección en el manejo de alimentos de vendedores ambulantes, además de la vigilancia en playas para el control de la fauna canina. Finalmente, el director de salud dijo que a pesar de que una gran parte del personal esté brindando su servicio en playas, los pacientes locales podrán acudir en su horario habitual a los centros de salud de las colonias Embalse, Darío Galeana y Aeropuerto, además de la unidad de la comunidad Los Achotes. Eliud Patiño, Meganoticias.